Nos vamos a poner en contacto con Eddie Piolín Sotelo, quien se encuentra en Los Ángeles, California, para mostrarnos el ambiente que se vive a solo cinco días del inicio de la Copa del Mundo. Adelante, Piolín. Don Francisco, aquí la fiesta de Los Ángeles está ya emprendida, don Francisco. También tengo mi modelo, como usted lo hace también. Miren más, qué belleza de modelo, don Francisco, qué barbaridad. Ahora sí, por acá tenemos comida deliciosa que nos ha traído de la casita. Y fíjese nomás, ¿quién? ¿Un niño? ¿No le ha salido pelo? No me ha salido pelo, pero ¿sabes qué? Así como Shakira tiene el guaca guaca, la casita mexicana, tira, tiene el guacamole. ¿Qué te parece? Eso es todo, vamos a bailar. ¿Por qué estás bailando, Piolín? ¿Qué te pasa? Porque también en la fiesta, aquí en Los Ángeles tenemos salsa, por esa razón estamos bailando. Pero los fanáticos del fútbol, don Francisco, han preparado sus amuletos de la buena suerte. ¿Qué hiciste tú? Yo puse a Santemo de cabeza porque queremos que México llegue a las semifinales. ¡Buenos! A final, don Francisco, y ganamos el Mundial. De este lado también hay problemas, fíjese, con esta pareja. ¿Qué está pasando, carnal? Yo, Piolín, con tal de que gane México el Mundial, hice una banda de que no tocara a mi mujer. ¿Por un mes? Por un mes. ¿Y está bien? No, nomás porque le gusta el fútbol. ¿Yo me tengo que sacrificar? No, mija, no se sacrificen. Véngase conmigo mejor. ¿No se te olviden los niños? ¡Ja, ja, no! Ahí te los dejo, sacrifican tú con ellos y yo con tu esposa. Aquí tenemos el agua tricolor, el agua de alfalfa, el agua de coco y el agua de sandía que nadie tiene. Para bajarnos la comida que tenemos aquí en esta fiesta, prendida, don Francisco. Por acá tenemos también a un cuate que está preparado, miren más, con su amuleto de buena suerte para... Aquí el amuleto va a ser prenderle una velita a San Memín Pingín para que no le anoten a Ochoa. San Memín Pingín, don Francisco. Y para que le salga pelo también. Y de este lado tenemos tortillas. Tenemos la masa de nopal, la masa de maíz blanco y la masa de chile guajillo, la masa tricolor. Y nosotros tenemos, don Francisco, una porra nuevecita que, miren nomás, la hemos preparado exclusivamente para usted. Escúchenlo, para la selección mexicana en este Mundial es... ¡Gol de arroz y frijoles! ¡Para que México meta goles! ¡Gol de arroz y frijoles! ¡Para que México meta goles! ¡Don Francisco, que siga la fiesta del Mundial! ¡Felices, saludos a Eddie Violín Sotelo!